hola 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 qué tal a todos bienvenidos una vez más a gameplay yo se llama gameplay y hoy nos vamos con spider-man remaster y sin más nos vamos en caliente gente se estrena la versión de pc de este juego y yo dije no este es el momento para yo traerle a la audiencia uno de mis juegos favoritos de superhéroes para mí el mejor juego de superhéroes que se ha creado y no le voy a negar que me encanta batman arcán la serie arcán es muy buena pero lo que hicieron con este juego está a otro nivel gente y esta versión remasterizada para la playstation 5 es una clara referencia de lo que debería ser los juegos de superhéroes de ahí en adelante no podemos ir para atrás o sea este juego se va al nivel que se supone y nada vamos a estar cuando este juego para que usted más o menos tenga una idea de cómo va entiendo que empecé el juego tiene que ser casi exacto a éste obviamente lo que tienen esa especie de ultra ultra pompiadas que te saludan por la mañana y dicen buenos días a lo mejor puede que mejoren los gráficos del pc 5 pero no tengo la certeza sé que aquí se ve espectacular y dije vamos a llevarle spiderman remaster este es el prólogo del juego peter parker es decir lo red rediseñado hace siempre esta canción cita tienen derecho de autor así que vamos a ver si no me hacen un reclamo cosas que pasamos los youtubers cuando queremos hacer gameplay su arte está 10 84 en la torre fisk unidades en espera orden en camino y allá iniciamos con este spider-man remaster siguiente espectacular de solviar por no estamos en la torre fisk pero aún estamos esperando la orden te importa si me uno a la diversión ya sabes cómo son sus abogados esta vez tendremos que seguirla las reglas vamos jury he estado esperando ocho años por esto si quieres ayudarme ve a times square parece que estos hombres intentan evitar que mis esfuerzos lleguen a la escena entendido estoy cerca como ya o para time square links está haciendo de la suya y ahí va mi héroe favorito porque lo es de amazing spider-man más gente sabe que yo siempre me preguntaba de dónde spider-man la pegaban las telas de araña y realmente acuérdense que spider-man siempre estaba en la ciudad de nueva york y hay muchos rascacielos edificios la y ahí donde spider-man pega su tela de araña gente no le busquen la vuelta regreso a mi trabajo parece que juri llamó a la caballería para muchos este es el mejor juego de playstation 5 para que lo sepan o sea para mucha gente para muchos fanáticos de esta plataforma acción pura y dura acción pura y dura necesitamos refuerzos 1032 hay fueros oficiales bajo juego ahí voy ahí voy ahí va el refuerzo ahí va el refuerzo ahí va el refuerzo usted se lo tiene que vivir si usted no se lo vive este joven no es para usted y buenos días chicos quien está listo para su sándwich de puños Se los advierto Hoy me siento con energía Emulaba un poco El estilo de batalla de Arkham Para aquellos que jugaron Arkham Saben de lo que les estoy hablando De juego Spiderman ¡Que alguien le dispare! Vaya, Fist debe firmar muchos cheques de paga ¡Persíganlo! Spiderman, ¿cuál es tu situación? Casi acabo aquí, ¿y tú? Estamos a punto de entrar No tardaré No haga pregunta que estamos Oh, tú te... Oh What's up? Bien, Yuri Terminé ¿Qué ocurre? Yuri ¡Yuri! Sabía que Fist no se iría en silencio Fist está haciendo de la suya en la ciudad Gente, la ambientación de este juego La manera en como Dios ambientaron la ciudad de Nueva York Los sonidos Los juegos de luces Los espacios Es un juego que está muy bien logrado Muy bien logrado En todos sus aparatos técnicos Desde el día que Lo anunciaron Yo dije Este juego va a ser una obra de Arkham Y así fue No defraudaron Traigan más refuerzos Cierren el espacio aéreo Yuri, ¿estás bien? Yuri Claro, vamos a resolver eso primero Gente No olviden darme un fuerte like Y no olviden suscribirse Si le gusta el contenido Y si no le gusta el contenido Tenemos un comentario Y vamos mejorando También vamos en crecimiento Ser importante para este canal Proyecto que se hizo Con mucho cariño Para llevarle un hobby Que tengo desde niño Punto Me pongo sentimental Bueno, la cosa se está poniendo fea Siento decírtelo Pero no lo tienes, amigo No Ah, gracias por la confianza, chicos Deténganlo Atrápelo Especial, pero resistan Al lado Creo que esto es lo que llaman En un ambiente de trabajo hostil Te parece a mi trabajo, sí Algunas veces No siempre Esto me encantaba hacer esto Dispárenle de una vez Estás en la mira Y palpí Para arriba Let's go Ok, nos podíamos curar Vamos allá Eliminar a esos tiradores Gente, déjame en caja de comentarios Si te voy a jugar este juego en PC Si lo tiene en Playstation 5 O si tiene la versión de Playstation 4 Porque este juego está en Playstation 4 Este es la versión remasterizada Que Sony inteligentemente sacó Con Mike Morales Juego que también La viene incluido en el pack De esta edición Que yo tengo Que es la edición de Mike Morales Creo que son todos Que el juego de Mike Morales Está buenísimo Buenísimo Apagaron los elevadores A las escaleras Prefiero algo más directo Que Ok Flow Spiderman Aquí en Gameplay En cada piso Está desesperado Y nos da con todo lo que tiene Debo encontrarlo Y acabar con esto Aún no Captamos una conversación Están borrando sus servidores De datos Necesitamos esa evidencia Si queremos encerrarlo Para siempre Bien Iré a la sala de servidores Llamada de May Responderé Hola a tía May ¿Qué es todo ese ruido? Veo una película De superhéroes ¿Todo bien? Quería saber si aún se me Ajá Ajá Escucha Debo irme Bueno Te amo Y yo a ti Disculpame Amazing Spiderman Como me gustaban Esos finishing Miren Está en el aire Adelante Let's go Ok Ok ¿Qué más? ¿Qué rayos fue eso? ¿Te arrepientes de tus decisiones? Ok Hallaré esa sala de servidores Que no quede evidencia Si entro por aquí Destruirán toda la evidencia Debo entrar de manera sigilosa Aquí vamos Aquí vamos Esto es justo lo que haría una araña Fisk es un criminal sucio Pero su sistema de ventilación no Rápido El jefe quiere que borremos todo No puedo hacer que se borre más rápido Come on Fuera de liga Esto me encantaba gente Que no está Que no está amazing ¿Eh? Spider-Man Lo pega De la pared Olvidé mi contraseña Come on Spider-Man Que no se acerque a la consola Destruyanlo Alguien dispara Adelante Eliminación total Diminente Y creí que los técnicos de mi empleo eran groseros Accederé a esa consola Antes de que desaparezca Vamos allá Veamos qué tan buena es su seguridad Ay, olvidaron la última actualización de Kernel Te escoges en las grandes servidores Flinch Escovante Hasta para ti Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda Después de tantos años Y sigue siendo un niño indorante Quizás Pero es parte de mi encanto, ¿no crees? Te odio ¡Venga en esa puerta ahora! Flinch Eso sí que Flinch Necesita coger un poco de sol, ¿saben? Tras él ¡Destruyan todo! ¡Mira a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¡Has hecho algo de importancia! Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal Antes del desayuno ¡Sin mí! La escoria que mantuve a raya Se correrá desenfrenada ¡Y será tu culpa! Ha sido un camino largo y difícil, Fisk ¡Qué triste que termine! ¡Hablas demasiado! No te preocupes, ya mismo vamos allá Para demostrarte que no solamente somos boca a Flinch ¡Prepárate, patrón! ¡Como! ¡Jury! ¡Una explosión acaba de... ¡Claudia! Sí, podría tener el lugar cableado Enviaré una unidad antibombas Veré que nadie se interponga No, aquí Un para arriba ¡Oh, enemigos! ¡No! Lo escuchaba hablando pero no los veía ¡Ay, nunca fallo! ¡Creo que son todos! ¡Ya me toca! Muy bien, heroicos ¡Todo el mundo fuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! ¡Escuché más gente por allá! ¡Los encontraré! ¡Spiderman! ¡No podemos movernos! ¡Estamos atrapados! ¡Lo levantaré! ¡Al salir, váyanse rápido! ¡Si pueden caminar, ayuden a los heridos, ¿sí? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escena me gusta! ¡Va para un short! Voy por ti ¡Voy por ti! ¡Spiderman! ¡Soy Yuri! ¡¿Cómo vamos, capitana? ¡No nos quedan helicópteros en el aire! ¡Si Fisk llama a un helicóptero! ¡No tenemos quien evite que aterrice! ¡Nadie que lo persiga si se va volando! ¡Por qué creo que planeó eso desde el principio! ¡Porque tal vez así fue! ¡Puede parte de un plan de flinch! Este, tengo un pequeño teaser, ¿verdad? O testeo de lo que es Bayonetta 2 Para la Nintendo Wii U Si usted quiere ir a verlo, vaya, véalo Que tiene los juegos pesados, ¿eh? ¡Broken launcher! ¡Vamos al aire! ¡Ahí está! No creo que no ¿Es el día nacional de los misiles o qué? Más o menos Oh, es que me queda uno ¡Veita! ¡No creo que el escuadrón antibombas haya pasado esto! ¡Aquí está! ¡Atrápelo! ¡Cálmate! ¡Tengo suficiente para todos! ¡No podrá con todos! ¡Fue eso! ¡Esto dolerá! ¡¿Y qué rayos haremos contra eso?! ¡Este es tu fin! ¡Táquemelo! ¡Bien! ¡Habitación libre! ¡El escuadrón antibombas debe estar adelante! ¡Ojalá esté bien! ¿Están bien, chicos? ¡Ahora íbamos a pedir refuerzos! ¡Creo que soy yo! ¡Guíanos! ¡Estaremos detrás de ti! ¡No sé! ¡Entendido, jefe! ¿Qué? ¡Traición! ¡La traición! ¡La traición! ¡No tengo mis sentidos a la admira! ¡No va a ser tan sencillo! ¡Vamos allá! ¡Estuvieron con Fisk en la cama todo el tiempo! ¡Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Así que tu plan no funcionó! ¡Es hora del plan B! ¡Patear el trasero! ¡No te quede en la cocina! ¡No dispárenle! ¡Let's go! ¡Traicioneros! ¡Ratas inmundas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Qué buena escena! ¡Pause battle! ¡Ja, ja, ja! ¡Gente! ¡Like! ¡Like a este video! Yo sé que a ustedes les gusta Spiderman igual que yo Así que no se haga ¿Escribes tus memorias? No olvides el guión entre Spiderman y Man Preparen el helicóptero No tardaré Me sorprende que llegaras tan lejos Pero tu estupidez Termina hoy Eh, si sabes que aún te veo, ¿verdad? Ocho años de insolencia Spiderman El salcamo Claro que él sabe que te No te viste No te viste Debo esperar un poco Está recargando Está recargando Bien, ahora ¿Qué estás haciendo? Ok Ok Come on, come on, come on, come on Come on, Fish Esto es entre tú y yo ¿Qué pasa, Willy? Pareces enfadado ¡Te voy a destruir! Haz tu mejor intento ¡Eres un fastidio! Ahora es mi oportunidad Morirás de forma tan inútil como viviste Haz tu mejor intento No, no Siento, Fish Ese que pilla en superpoderes Es fuerte Con un acero Ya saben qué hacer Eh, ahora nos vamos con Todos, ataquen ¡Idiotas! Entrenaron para pelear ¡Así que peleen! ¡Es muy rápido! ¡No quiero excusas! ¡Ataquen! ¡Ahora! ¿Para qué les pago? ¡No! ¡No, dejen al jefe! ¡No! ¡Puedo arreglarmela solo! ¡Ya, hátenlo! ¡Tu arrogancia será tu fin! ¡No esta vez! ¡Se preparan! ¡A la que te respeto! Que eliminar todos estos Secundarios ¿Dónde están los refuerzos? No lo sé, jefe Ahí está ¡Hora de acabar con esto! ¡Tú lo pediste! ¡Vamos! ¡Como! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Echo! ¡Vamos! ¡Vamos! time event, vestido del dios de la guerra. ¿Qué? ¿Nos besamos ahora? Tal vez bastante. Spider-Man es otra cosa. Creo que ya capturamos a Flinch. Al fin te vas a Riker, ¿no? Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo. Si piensas que esto será más que un inconveniente menor. Ups, me tengo que ir. Oye, buena suerte, Willy. Presiento que la necesitarás. ¡Idiota! Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad. ¡Un mes! ¡En un mes desearás que esté de vuelta! Muchas veces es así. Es el fin de una era. Siento que debo celebrar. Tal vez tomarme unas vacaciones. Ok. Subo de nivel. Estos elementos de RPG que le añaden a los juegos hoy en día, ¿eh? Están a otro nivel. Ok. Aquí están los skills que íbamos, ¿verdad? Podemos adquirir. Según íbamos avanzando en el juego, pero no me voy a liar ahora con eso. Gente, voy dejando este gameplay aquí. Voy dejándolo aquí. Solamente quería que tuvieran una idea, pero sí, sí. Voy a estar jugando Spider-Man. Voy a hacer prácticamente la semana de Spider-Man. Tendré que hacerlo solo. Recuerda, usted está en Gameplay. ¡No lo hagas! Recuerde, déjame un fuerte like en este video. Recuerde que usted está en el canal Gameplay Studio de Amagos. Su canal, porque ya no es mío. Y nos vamos. Llegó antes de que se lastime. ¡En caliente! ¡No! 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 ¡No!